En Cogranada mejoramos nuestras tasas de interés. Acérquese a nuestras oficinas o ingrese al sitio web y conozca los nuevos planes de ahorro que tenemos para usted. Vigilada Super Solidaria, inscrita a Fogacop. La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. Víctima o victimaria. La mujer que arrolló a los presuntos ladrones de su celular se expone a ser acusada de homicidio, pero podría ser exonerada si se comprueba que actuó bajo la condición de miedo insuperable. Seguridad desde el aire. A la estrategia que ha permitido bajar las cifras de delincuencia en Palmira, ahora se suma la vigilancia con drones. A la baja. Luego de levantarse el paro de transportadores, los alimentos perecederos más importantes de la canasta familiar bajaron entre un 10 y un 68%. Vuelve el otro operador. Los buses de Unimetro ya están en prueba, si a los motoristas de este operador del mío ya les están cumpliendo con los pagos atrasados. Y en deportes, 90 Minutos en Río. Nuestro compañero JJ Miranda nos presenta hoy desde Río de Janeiro, el dispositivo de seguridad para los Juegos Olímpicos. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Buenas tardes, saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional y a quienes ven la emisión por nuestra página de Facebook. Bienvenidos. Aquí están las noticias. Todo un revuelo causado en la opinión pública el caso de la mujer que arrolló a los presuntos ladrones de su celular. Consultamos el concepto de un jurista sobre este particular y la opinión de los caleños frente a este hecho. Este abogado penalista cree que la mujer que arrolló con su vehículo a los dos presuntos delincuentes que le robaron su celular deberá responder por la muerte de uno de ellos y las lesiones ocasionadas al otro. Inicialmente ella ocasionó la muerte de una persona y va a ser vinculada a un proceso penal por el delito de homicidio que prevé una pena entre 13 a 25 años de cárcel. Sin embargo, a su favor tiene un atenuante. Ella actuó sobre miedo insuperable, que es una causal de responsabilidad en el entendido de que ella fue víctima de un ilícito y el fiscal en un momento dado tiene que verificar ese tipo de causal de responsabilidad para exonerarla de cualquier tipo penal. Yo creo que penalmente puede haber una exoneración de la justicia frente a que fue un acto de defensa propia. Es normal. Todas las personas reaccionamos diferente frente a un hecho de esa naturaleza. Otros creen que la mujer actuó en todo su derecho en medio del desespero y la rabia que le produjo el hurto de su celular. Cuando uno está ofuscado, uno tiene furia, uno no se mide, uno no mide las consecuencias. Además, estoy defendiendo, cuando uno no lleva nada, ellos no piensan para apuñalerlo a uno. Mientras que algunos creen que un celular no vale la vida de una persona, así esta haya cometido un delito. Yo dejo perder mi celular, quiero ir a recuperar el celular, porque se atropellaron a una persona o dos por un celular, en eso estoy cometiendo yo un error. Gracias a Dios no me hicieron nada, pero en ese caso yo creo que la señora debe responder por lo que pasó. La mujer permanece en libertad y esta tarde será escuchada en audiencia por un juez de control de garantías, mientras que el presunto ladrón sobreviviente al choque está siendo judicializado. Y las autoridades palmiranas se entregaron cifras positivas sobre el combate contra la delincuencia en este municipio, que a principios del año presentaba altos índices de violencia. Ahora se reforzará la vigilancia con drones. En Palmira ya se empezaron a realizar las primeras pruebas para el uso de drones con cámaras de video, para apoyar la seguridad en los barrios con mayores índices de violencia. Estos pequeños aparatos pueden volar distancias de hasta dos kilómetros y a una altura de 300 metros, lo que permite ver un barrio completo. Va a ser manejado por gente experta. Un video hoy en día es un elemento material de prueba que nos ayuda a judicializar. Los drones están adaptados para realizar vigilancia aérea y apoyar persecuciones policiales. Nos ha llevado a hoy en día a tener una reducción de estos altos índices de criminalidad que venían presentando en el municipio. Con esta estrategia, Palmira espera seguir reduciendo los índices de homicidios que bajaron en un 40%, es decir, de 121 muertes violentas en el 2015, se pasó a 72 crímenes en el primer semestre de este año. Para que los crímenes se redujeran, se decidió apoyar a la policía con el ejército en forma permanente. Esto ha permitido desmantelar a las bandas que tenían azotado a Palmira. Se desmantelan la banda de la abuela, las Américas, los 300, a Fabito, los del placer, más 1.200 capturas en flagancia que se han hecho. En algunos sectores la gente está retornando a sus casas, viviendas que fueron ocupadas por los delincuentes y que permanecieron por años desocupadas. La confianza que está cambiando el barrio y va a cambiar, va a mejorar por el bien de todos. Bastanta gente ha regresado. El alcalde pretende conseguir 7 mil millones de pesos a través del impuesto predial para seguir reforzando la seguridad. Para comprar caimóviles, para comprar motos, para comprar cámaras, para tener toda la ciudad protegida con tecnología. La seguridad será reforzada además con una unidad de investigación, una unidad de inteligencia y la adecuación de 133 cámaras que serán distribuidas por toda la ciudad. Y a propósito, la gobernadora del Valle destacó los resultados logrados con el despliegue de la fuerza pública en Palmira desde el inicio de su gestión. Agregó que complementará estos esfuerzos con programas de cultura ciudadana. La gobernadora del Valle entregó un informe sobre la seguridad en el departamento. Palmira ha sido uno de los municipios con más resultados hasta el momento. Allá teníamos una tasa de homicidios del 66 por 100 mil habitantes. La policía vino, la Unipol de Bogotá, el ejército también hizo una especie de campamento en una de las comunas más difíciles. Ha disminuido el 43% de homicidios en Palmira. La mandataria indicó que no solo se necesitan recursos para la seguridad, sino toda una estrategia de cultura y convivencia ciudadana. Estamos haciendo unos pilotos en Buenaventura, en Florida y Pradera, que tienen que ver con territorios seguros para la paz, en donde hacemos intervención integral. Explicó además que los recursos se requieren para comprar tecnología y mejorar la movilidad de las autoridades. En el Valle del Cauca solamente tenemos dos caimóviles, dos, y están dañados. El uno es en Tuluá y el otro en Palmira. El otro es la tecnología para la seguridad, que es el tema de las cámaras, pero además la fiscalía solicita que se le fortalezca en el laboratorio de criminalística y que haya una satélite en Buenaventura. El coronel de la Policía Valle aseguró que la reducción en homicidios ha sido significativa, pero que se sigue trabajando en los hurtos que continúan con un índice alto. En otras noticias, a buen ritmo avanza la implementación de la reforma administrativa de la Alcaldía de Cali. La administración local explicó cuáles serán los principales cambios que verán los caleños. Según Nicolás Orejuela, asesor que trabaja en la reforma administrativa de la Alcaldía de Cali, el proyecto ya se está aplicando y empezó por uno de los principales objetivos del alcalde, que fuese incluyente. Le hemos venido dando cumplimiento en un porcentaje casi del 100% en el cronograma establecido y la metodología establecida con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Han participado el sector privado, el sector académico, los sindicatos, hay una comisión de concejales que acompaña los avances del proceso. Nuevas secretarías serán creadas y modificadas. Estas buscan mejorar los procesos internos de la administración municipal. Tienen grandes retos. Yo creo que una que ha sido propia del alcalde es apostarle a la Secretaría de Fomento y Competitividad, que no es otra de poder generar una política de ingresos y oportunidades para la gente en una ciudad tan desigual. Creo que esa adquiere una gran relevancia. Separar la Secretaría de Gobierno, una que se dedique directamente a través de la Secretaría de Seguridad, para la lucha preventiva y la lucha, por supuesto, con estrategia del delito y la política criminal, que sería la Secretaría de Seguridad y otra que tenga que ver con convivencia y espacio público. La Secretaría de Movilidad creo que es otro gran reto que tiene esta administración. Finalmente, Orejuela manifestó que el proyecto va por buen rumbo y que todas las estrategias son para mejorar el servicio que la administración le brinda a los ciudadanos. Y el Secretario de Infraestructura de Cali advirtió que importantes obras como el Corredor Verde y el Parque Lineal se encuentran retrasadas por falta de materiales y ajustes en los diseños. Cerca de 20 días completa la obra del Corredor Verde frenada. Esto, según el Secretario de Infraestructura, por unos errores en los diseños. Cuando iniciamos los proyectos, en Cali nos pidió hacer una verificación del estado actual del alcantarillado pluvial para fin de garantizar que el parque, una vez entregado en una operación, no se inundara. Se hizo una inspección con cámaras de video y se encontró que varios de los ductos de drenaje se encontraban saturados. Aunque los diseños se están ajustando, el Secretario asegura que no se tiene definido. ¿Cuándo podría reiniciar la obra? Más allá del tiempo que se han demorado, pues va a haber unos mayores tiempos por las actividades que no estaban contempladas referente a la reposición de la red de acueducto alcantarillado, pues que demandan unos recursos y demandarán un tiempo adicional. El Parque Lineal es otra obra que se ha retrasado. Eso debido a la falta de materiales para su construcción. A partir de una evaluación que hicimos hace aproximadamente un mes con el contratista de la interventoría, se evidenciaron que ya los problemas que tenía ese proyecto habían sido subsanados, ya se habían obtenido los permisos, resueltos los problemas de diseño del tema, pero que se requería un plazo adicional para poder terminar adecuadamente las obras. Finalmente, el Secretario explicó que el Parque Lineal ya está en su curso nuevamente y espera ser entregado en octubre. Y los precios de los alimentos de la canasta familiar regresan paulatinamente a la normalidad luego del paro transportador. Cabaza aseguró que se ha producido entre un 10 y un 68%. Estos son los productos perecederos que mayor reducción de precio han registrado esta semana en Cabaza. Tenemos bajas significativas como en el caso de la papa mambera, que de 95 mil pesos el bulto baja a 30 mil pesos. La papa amarilla de 80 mil pesos baja a 40 mil pesos el bulto. La papa guatacapira de 65 mil pesos baja a 40 mil pesos el bulto. La papa parda de 85 mil pesos baja a 40 mil pesos también. La arveja verde es un producto que durante el paro alcanzó un precio de 300 mil pesos el bulto. Ya hoy se comercializa en 50 mil pesos. La cebolla cabezona, otro producto básico en la canasta familiar, de 150 mil pesos ya bajó a 70 mil, 65 mil pesos el bulto. Sin embargo, persiste el desabastecimiento de algunos productos. Se destacan la fruta importada, el tomate de árbol, la mora, la cebolla larga, la racacha y el uyuco. La crisis más severa se presenta en el abastecimiento de carne de res y en el alto precio al que los mayoristas la están consiguiendo, por lo que en grandes superficies y en algunas plazas de mercado no hay cortes, como lombo biche, lombo caracha, cadera y bola negra. Estamos esperando que este producto nos llegue de nuestra despensa, que es el Caquetá. Durante el transcurso de este paro tuvo un incremento superior al 25%. Esto significa incrementos en la libra, en los diferentes cortes a nivel detallista, entre 3 mil y 4 mil pesos la libra. En el valle se reportó total normalidad en el abastecimiento y en el comportamiento del precio en la carne de cerdo, el pollo y el huevo. Y en el marco de la celebración de la Fundación de Cali, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente recibió la medalla al mérito cívico por 30 años de labor educativa. Para Álvaro Rojas, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, esto es un reconocimiento a la formación de jóvenes para el futuro del Valle del Cauca. Para mí es un orgullo haberla podido liderar y fuera de eso, pues como caleño, me siento orgullosísimo de que nos hayan dado esta parte con decoración, que mirará también en el futuro de una facultad fuerte, con cuatro programas de pregrado, dos de posgrado, próximamente sacaremos todos los posgrados. O sea que yo creo que hay que seguir hacia adelante. Y este es un reconocimiento que hace la ciudad, que para mí es muy valioso como caleño. Precisó que la facultad se ha estado renovando con nuevos equipos y en poco tiempo nuevos posgrados. Nosotros trabajamos permanentemente en creación de nuevos posgrados, en mirar nuevas pedagogías, en estar, por ejemplo, había una actualización de todos los equipos. Entonces, pues es una cosa muy importante seguir trabajando, porque esto es las tecnologías, las teorías van cambiando día a día y uno puede quedarse atrás. La medalla al mérito cívico fue entregada a la facultad por el alcalde de Cali, Maurice Armitage. Felicitaciones a la universidad y a la facultad. Y cuando a diario se escuchan quejas de los usuarios por las múltiples fallas en los servicios médicos, adquiere especial importancia la calidad en la capacitación de los profesionales de la salud. El nivel académico y la calidad humana para atender a los pacientes son claves al momento de escoger estas instituciones. Formarse como profesional de la salud exige compromiso y responsabilidad para desempeñar un buen servicio de salud. Por eso es importante saber escoger la institución donde le darán las herramientas necesarias a través de una buena formación académica. Como persona y como seres humanos necesitamos formarnos en una escuela con calidad, una escuela que brinde al estudiante buenas oportunidades, no solamente en el campo laboral, sino que los forme en conocimientos, que los forme como personas, que les den la seguridad de ser formados con buenos sitios de práctica. La gran demanda que tiene el campo de la salud crece significativamente y es por eso que deben estar en constante progreso en la educación. La profesión de enfermería es una profesión de nunca acabar. Siempre vamos a necesitar este recurso humano y que sea bien formado. Todas esas capacitaciones adicionales que ellos necesitan para ingresar al campo laboral, como son los diplomados, esas especializaciones que deben de tener en unidad de cuidado intensivo, unidad quirúrgica, unidad renal. La rebaja virtual, el lugar donde encontrarás variedad de productos con descuentos permanentes, disponibles las 24 horas, diferentes medios de pago y programa tu hora y lugar de entrega. La rebaja virtual. Porque la belleza es disciplina. Faja Salomela Original tiene para usted diseños innovadores de alta calidad. BBX 558-5757. Cali, Colombia. Es un compromiso, es una entrega de amor, y cuando más me necesites te daré lo mejor. Después de la enfermería del Valle, la número uno, el de André. Señor empresario, hasta el 31 de diciembre tiene plazo para construir del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. La Cruz Roja Valle cuenta con todos los servicios pensando en el bienestar de sus trabajadores. Info 518-4200. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el bienestar completo e íntegro de una persona significa que cualquier alteración al estado físico, mental o social puede representar una condición de enfermedad. Antes de formar personas con calidad científica, debemos formarlos con calidad humana, y más en esta profesión. Por eso hoy en día las organizaciones que se dedican a formar personas para el servicio de la salud aseguran que la formación académica es importante, sin olvidar la calidad humana que los pacientes necesitan. Y que ante todo, ante cualquier situación, prime la vida, y siempre prime la persona como ser humano, y que lo atiendan con dedicación, con amor, con respeto, con tolerancia, con humanización. Y el regreso de Unimetro a las calles de Cali es un hecho. Confirmamos que sus vehículos están en pruebas y los motoristas de este operador del Mío aseguraron que ya les están cumpliendo con los pagos atrasados. Los 164 buses de Unimetro están en mantenimiento y en pruebas, pues fueron casi tres meses que estuvieron sin funcionar. Varios de estos más tiempo, pues estaban varados. La próxima semana saldrán los primeros 20 a operar en las calles de Cali. Esperamos que esta administración sea transparente, sea accesible, y que no venga con las mentiras que tenía la administración pasada. Estamos esperando que esta etapa en la cual estamos entrando nuevamente sea definitiva, que venga un bienestar tanto para nosotros los trabajadores y nuestras familias, como para la comunidad que también ha sido afectada en esta problemática de la movilidad. Por su parte, los conductores de este operador aseguraron que les han cumplido con parte de los pagos, aunque aún les deben dinero. Sin embargo, están dispuestos a trabajar de nuevo. Nos sentimos hasta el momento satisfechos, porque lo que se escucha, lo que se ha planteado, lo que hemos logrado con este cese de actividades, que ayer inclusive ya oficialmente se paró, se generó ya un nuevo trabajo, como decimos todos, de aquí para adelante será otra cosa, que era lo que queríamos lograr, gracias a Dios nos pagaron nuestros sueldos. Tenemos algunas arandelas por ahí que queremos, las tenemos como dicen, remojo. Unimetro está contratando nuevo personal en el área operativa. Además, tiene un nuevo gerente, Guillermo Ramírez. Hacemos una pausa para comerciales y más adelante espere toda la información deportiva con nuestro compañero JJ Miranda desde Río de Janeiro. Ya volvemos. Una casa con brilla se nota. Los Chávez lo comprobaron y se ganaron 25 millones de pesos. Compruébalo tú también. Remodela tu casa y gana con brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Vive la competencia deportiva más esperada del año en HD con la nueva televisión de Claro, que trae ocho canales para disfrutar los Juegos de Brasil 2016. Llévala en triple play con hasta ochenta canales HD, internet de diez megas y telefonía local ilimitada. Llama allá, tres setenta cero 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 o visita nuestros puntos de venta. Alguien tenía que cambiar la televisión. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Señoras y señores, conozcan a este hombre que usando OLX devolvió una horca a su hábitat natural. Una moto al barro, un secador de pelo en baño. Con play a un experto. Con OLX ya liberó más de cuarenta objetos en cautiverio para que otros puedan disfrutarlos. OLX. Otro lo tiene, otro lo quiere. Y ve el conocimiento. Construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Indemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones ocasionadas por el Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Falla del servicio médico oficial. Privación injusta de la libertad. Consulta gratis. 896-0970. Es un compromiso, es una entrega de amor. Y cuando más me necesites te daré lo mejor. Después de la enfermería del Valle, la número uno, el de Andrés. Y cuando faltan nueve días para que comiencen los Juegos Olímpicos 2016, deportistas y turistas están preocupados por la seguridad de la capital carioca. Nuestro compañero JJ Miranda está en Río. Buenas tardes, J. Rodolfo, cordial saludo. Desde Río de Janeiro, un abrazo para todos. El Noticiero 90 Minutos se encuentra pendiente de lo que va a ser la presencia de Colombia en los Juegos Olímpicos Río 2016. Uno de los factores más importantes y de mayor preocupación es la seguridad para los atletas y para quienes visitan la capital carioca. La máxima preocupación es que grupos extremistas pertenecientes al Estado Islámico han declarado objetivo militar y de ataque a Río de Janeiro. Por eso cerca de 10.000 agentes se encuentran de incógnito. Alrededor de 85.000 uniformados han recibido adiestramiento para vigilar cada uno de los sectores de la ciudad y del Estado. La semana anterior fueron capturados 10 presuntos terroristas que aparentemente adelantaban estrategias de ataque durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, todos ellos brasileños y en diferentes ciudades de este país. 106 naciones colaboran con la vigilancia para Río de Janeiro 2016, entre ellos Argentina, que es el Estado que más agentes ha enviado al país que tiene como sede Río de Janeiro en los Juegos Deportivos. Ha habido simulacros para preparar a una Fuerza Armada que va a convertir a Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos más vigilados de la historia. Así nos despedimos por hoy desde Río de Janeiro y mañana más de los Juegos Olímpicos 2016 en 90 minutos. Un abrazo. Aquí estaremos listos para su información JJ. El técnico Mario Alberto Yepes y el goleador de Alamérica ya viven lo que será el Clásico Caleño este jueves por la Copa Águila. Mario Alberto Yepes dirigirá su primer Clásico como técnico profesional ante la América de Cali. Un Clásico es un Clásico. Creo que América se ha reforzado bien. Va a ser un partido bonito de jugar y ojalá podamos brindarle un buen espectáculo a toda la gente que vaya a acompañarnos. El orientador verde y blanco vio un gran rival en el equipo escarlata que conformó el técnico Torres. Creo que le ha venido muy bien a la América, que viene trabajando bien, que trajo bastantes jugadores y que se reforzó como para tratar de ascender. Por su parte en el América el goleador Ernesto El Tecla Faría sabe de los ingredientes que tiene un Clásico. Hay que pensar, se juega mucho con el corazón, creo que uno lo vive de manera diferente, ¿no? Tiene que tener la mente fría y tiene que jugar con el corazón caliente. Vamos a una pausa comercial y regresaremos con más información deportiva, entre otras cosas, con el ídolo que es hoy Reinaldo Rueda. Ya regresamos. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Llegó el momento de celebrar, porque gracias a los 150 años de Nestlé, ahora llevas más por el mismo precio. Más nutrición, salud y bienestar para tu casa con Nescafé, Maggi, Klim, Milo, La Lechera y todas sus marcas. Ve ya a tu supermercado más cercano y celebra con más Nestlé. Nestlé, 150 años a gusto con la vida. Si tu smartphone dejó de ser última tecnología, te damos hasta el 30% de descuento en tu cuota mensual para cambiarlo. Ven ya a Claro y activalo en un plan ilimitado con Facebook, Twitter y chat de WhatsApp. La sonrisa que siempre quisiste tener en solo 8 horas con el novedoso Dental Veneers. Arte en tus dientes. www.clinicamatice.com Llama ahora, 524-2727. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo, logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa, exige siempre Argos. Luz Verde. Vive la competencia deportiva más esperada del año en HD, con la nueva televisión de Claro, que trae 8 canales para disfrutar los Juegos de Brasil 2016. Llévala en triple play con hasta 80 canales HD, internet de 10 megas y telefonía local ilimitada. Llama ya, 370-0000 o visita nuestros puntos de venta. ¿Alguien tenía que cambiar la televisión? Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Elige seguir creciendo. POSGRADOS Universidad Autónoma de Occidente El IMEI es como la cédula de tu celular. Marca asterisco numeral 06 numeral. Conócelo y regístralo con tu operador. Y en caso de robo, denúncialo con la policía y repórtalo con tu proveedor de telefonía. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Seguimos con la información deportiva 90 minutos. Y toda una fiesta se vive en Medellín para la final de la Copa Libertadores. Reinaldo Rueda es hoy ídolo de la afición verdolaga. En tierra antioqueña, hoy el Vallecaucano Reinaldo Rueda es amado por los hinchas de Nacional. Una gran responsabilidad la que tengo frente a ellos, la que tenemos frente a la afición. Es una ilusión que la hemos perseguido, que ahora Atlético Nacional nos ha brindado la oportunidad de llegar hasta acá. Reinaldo Rueda tiene soñando a los verdolagas con el segundo título de la Copa Libertadores. Sabemos lo que es la Copa Libertadores de América para todo el mundo, porque hoy en día es increíble lo que ha generado esto, lo que ha generado Atlético Nacional en la cancha. Rueda espera ser el primer técnico del Vallecampeón de la Copa, junto a Maturana y el profe Montoya. Saber que todo el continente, porque me escriben de Arabia, me escriben de Alemania, me escriben de toda Europa, me escriben los amigos, la gente del fútbol. Expectantes de lo que pueda ser Atlético Nacional, de lo que va a ser esta final, porque está en la Champions nuestra. Como hace 27 años lo fue el Palomo Zurriaga Nacional, hoy Reinaldo Rueda es ídolo de la afición verdolaga. Y comenzó el Campeonato Nacional de Fútbol Americano, que reúne a 10 equipos del país. Por Cali, compite el Club Titanes. Estrenemos, porque se siente increíble hacerlo. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. El deporte más autóctono de los gringos se disfruta en Cali. Entonces estamos aprovechando toda esa cultura americana y trajimos el fútbol americano y bueno, estamos dándole fuerte a todo esto. El fútbol americano, deporte de contacto, sobresale por su ruedese. No se trata solamente de venir y enfrentarse contra un rival de diferentes contexturas, sino de hacer un trabajo de técnica para aprender a golpear y recibir los golpes y de esta forma evitar una lesión. El Club Titanes de Cali es uno de los 10 equipos que participa en el Campeonato Nacional. Aquí en la ciudad de Cali se van a disputar 6 juegos. Vamos a ver partidos cada 15 días en este mismo escenario, en el Pedro Grajales de las Canchas Panamericanas. El progreso de este deporte lo demuestra Nicolás Silva, vinculado a la Liga Universitaria de México. Gracias a los torneos internacionales que Titanes ha participado y pues se ha alegrado muchos contactos. Ellos han visto el buen material que hay con los jóvenes de acá. Para la práctica del fútbol americano se requiere una implementación de seguridad. Consta de casco, guantes, hombreras, uniforme completo y guayos y bucal. Estamos hablando aproximadamente de un millón de pesos de inversión para toda la indumentaria completa. La fiesta del fútbol americano se disfrutará hasta noviembre. Y hasta aquí las noticias por hoy en 90 Minutos. La invitación para mañana a la 1 de la tarde cuando regresaremos con toda la información. Continúen en la sintonía de nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video.